Bueno, es un gusto para mí hacer llegar al Hospital Moyano un saludo muy afectuoso en estos días de amistad, de compañía, de diálogo. Es un saludo que va unido lógicamente a la poesía porque mi actividad de toda la vida, hablo de los años 60 en adelante ha sido el trabajo poético, la poesía, el ensayo, la biografía en fin, he estado muy cerca de los grandes poetas nuestros del siglo pasado y también del que estamos viviendo. Me sumo yo y agrego tu nombre, Alberto Luis Ponzo, era eso y en este nombre entonces, a partir de lo que vos decías ¿Qué es esto de ser poeta? Además, ¿qué es esto de ser poeta durante tanto tiempo? Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y esa no tengo respuesta porque ha sido una, digamos, disposición un interés siempre por determinadas formas de expresión y su relación con el mundo social, el mundo cultural que vivimos. Si vos tuvieras que resumir en dos o tres hitos de estos años de estar alrededor de la poesía, ¿qué contarías? ¿Qué es lo que más te emocionó o qué es lo que hoy te impactaría más de todo este tiempo de recorrido por la poesía? Bueno, depende de las circunstancias. Podría mencionar que uno de los momentos más felices, más hermosos fue el encontrarme con la que fue mi esposa, Alba Correa Escandel, también poeta, con quien he publicado muchos libros conjuntamente con ella. Bueno, luego he vivido los acontecimientos que ustedes recordarán en la parte, digamos, política de nuestro país, he vivido y he sentido muy de cerca la represión, la persecución, la desaparición de muchos amigos en esos años que fueron muy dolorosos para todos. Muchas veces en el taller nos preguntamos sobre esto de la participación del artista o de la persona que está dentro del arte en relación con lo que pasa en lo social. ¿Y tu posición en eso cómo fue? Yo creo que arte y sociedad están muy unidas. No podría hablarse de un arte desprendido, alejado de las circunstancias que cada uno vive en el mundo social. Son cosas absolutamente entramadas. El arte, y al hablar de arte, no solamente te menciono la poesía, sino también la pintura, la música, en fin, en todo aquello que sea una búsqueda de un mundo mejor. Uy, Alberto Luis Ponzo habla de un mundo mejor. ¿Y cómo sería ese mundo mejor entonces? Bueno, eso no lo podemos fijar porque, en primer lugar, todo depende de las posibilidades que se nos presentan y de las circunstancias o experiencias, sobre todo, que uno vive. Pero uno trata de hacer las cosas mejor, de que se presenten mejor, de que uno sueñe con, a veces, utopías, futuros mucho más justos, mucho más perfectos desde el punto de vista humano. Bueno, y eso es una aspiración que yo creo que tenemos todos en el espíritu, mejorar las cosas. En el taller muchas veces hablamos y tratamos de corrernos del lugar de las estructuras o de los encasillamientos, pero si tuvieras que definirles, contarles cómo es tu poesía o dentro de qué entra, ¿cómo podrías, digamos, ubicarla? ¿Qué contarías sobre tu poesía? Dentro de qué entra, que no te entiendo. Sí, pensás que, porque hablabas de lo social, entonces, ¿podrías decir que tu poesía es poesía estrictamente que tiene que ver con las cosas que pasan en la sociedad? Bueno, mira, yo creo que a través de la palabra, a través de lo que uno busca en nuestro lenguaje, como han hecho los grandes poetas nuestros y otros de Latinoamérica, en primer lugar, una expresión que se ajuste a una posición mental, a una posición espiritual y, de todas maneras, en una relación que siempre es, a veces, un misterio, algo que uno busca y es lo desconocido, pero en cierto modo es lo que nos atrae a la palabra y a la expresión poética. Hablabas de aquellos años 60, querida y odiada fue la generación del 60 dentro de los poetas, dentro de los artistas, ¿y vos qué podrías comentar de esa generación? Mira, yo recuerdo en forma muy especial a los poetas del 50 y del 60, cuando surgieron aquellos movimientos de renovación, como Poesía a los Aires, con Raúl Gustavo Aguirre, Madariaga, Roberto Juarros, esos fueron grandes poetas de los años 50 y 60, que hicieron una poesía renovadora, rica, y de alguna manera representativa de la vida social. Hay un lugar que se me ocurre también ahora, Alberto Luis Ponzo, escritor, cuando escribe, ¿cómo trabaja? Yo trabajo en este momento, después de tantos años, puede ser que me despierte de noche y empiece a escribir, o si no, a la mañana, puede ser también, en fin, cuando tengo un momento determinado, puede ser en cualquier momento del día, en que tenga, digamos así, un pensamiento, una emoción, etc. No tengo métodos, ni te puedo decir que tengo técnicas determinadas. Eso es una cosa absolutamente fuera de mi voluntad. Te puedo decir que nace en una forma espontánea. Y Alberto Luis Ponzo, al momento de dar por terminado un poema, ¿cómo es? ¿Cómo se da cuenta que ese poema está terminado? Bueno, yo me acuerdo que justamente Juarros, que yo mencioné recién, decía que el poema nunca se termina. Yo termino un poema y bueno, lo dejo ahí. Puede ser que después de varios días o semanas, lo relea y lo corrija. Encuentre que algo está de más o algo no es lo ajustado a lo que yo quería decir. Yo corrijo mucho. Soy muy descontento, digamos, de lo que he logrado. Lo dejo. Lo dejo un tiempo y después lo releo y lo corrijo. Y al momento de tener que llevar a editar un libro, ¿cómo se arma este libro? ¿Cómo es la búsqueda? Yo suelo reunir en pequeños cuadernillos. En estos últimos tiempos lo he hecho manuscrito, no he empleado la computadora. Los voy guardando, digamos, en un cuadernillo. Y bueno, después de un tiempo, si se da la oportunidad, lo publico o me animan a que lo haga conocer, entonces por ahí no hace el libro. Muchas veces también en el taller nos preguntamos esto de cómo elige cada uno un libro, cuándo va a comprar un libro o cuándo va a leer un libro. Alberto Luis Ponzo, ¿cómo hace ese trabajo? No te entiendo la pregunta. Cuando vas a leer un libro, ¿qué te llama el libro? ¿Cómo entras a un libro? Mira, ¿qué encuentro en un libro? ¿Qué buscas? ¿Qué encontrás también? Bueno, ya, en este momento yo estoy leyendo nada que ver con la poesía. Estoy leyendo narrativa. Estoy leyendo novelas, estoy leyendo cuentos. Y eso es algo que me aconsejaron hace muchos años, cuando yo empezaba o tenía las primeras publicaciones. El poeta tiene que leer mucha prosa. Tiene que conocer a los grandes novelistas. Y así fue. Tuve oportunidad de leer muchísimo a Julio Cortázar, por ejemplo. A García Márquez, a todos esos novelistas muy conocidos y de mucha trascendencia a partir de esa generación del 60 que dijimos recién. Entonces la pregunta sería esta. ¿Qué le aporta a un poeta leer narrativa? ¿Qué le aporta a un poeta? Le aporta riqueza del lenguaje. Le aporta posibilidades de, digamos así, de depuración. La novela te enriquece en el sentido de que es hablar un mundo más amplio del lenguaje, ¿no es cierto? De expresiones que luego realmente de algún modo vamos enriqueciéndonos, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje no es el delcionario, sino es la vida que dejan los escritores en sus libros. Muchas veces en el taller de poesía del Hospital Moyano nos preguntamos qué es la locura. Para Alberto Luis Ponzo, ¿qué es la locura? Yo creo que todos somos un poquito, este, estamos fuera de lo racional. Este, y no le tengo miedo a esa palabra. Pienso, por ejemplo, en un poeta, gran poeta como Jacobo Filman, a quien todos calificaban de loco, y era uno de los poetas con más lucidez que yo he conocido a partir de los años, de los primeros años del siglo pasado, de la época de Florida y Boedo. De manera entonces que, este, esa locura la tenemos un poco todos. Cuando salimos de lo formal, de lo realmente, este, especulativo, nos sentimos más libres, entonces somos un poco locos. Alberto Luis Ponzo conoció al Moyano o al Borda, o en todo caso, si no los conoció, ¿cómo se los imagina esos espacios? ¿A quién? Al Moyano, al Borda, los hospitales neuropsiquiátricos. He estado, he estado en el Borda, sí, sí. Ahora hace muchos años llegan, me llegan informaciones, pero yo tengo algunas dificultades para andar, este, en mis más de 95 años ya, ¿no? Ya los he pasado, así que salgo poco. Salgo cuando se me da la oportunidad de, como hoy que mi hija vive muy cerca de acá, entonces aprovecho, me tomo un taxi y me llego. Estamos cerrando el año, estamos en Pretextos, diciembre de 2011, Pretextos, un grupo de poesía. Un escritor que Alberto Luis Ponzo elija y un porqué. Un escritor que elija y un porqué. ¿Cómo? Un escritor que elija y un porqué. ¿Cómo porqué? Que me dé un porqué de ese escritor que elija. Elija uno o dos y un porqué de cada uno, en todo caso. ¿De los que vienen acá o de...? ¿De cualquiera, de los que de Alberto Luis Ponzo? Bueno, yo quisiera recordar a los que, a lo largo de mi trayectoria, digamos así, de mi camino en la poesía, dos o tres que han sido fundamentales. Uno de ellos es Juan L. Ortiz, otro es Antonio Porquia, y el tercero que no dejaría nunca de nombrar es Roberto Juarro. A los tres los conocí. Puedo decir que he sido amigo de ellos. Los he conocido, los he visitado, hemos conversado, y son los grandes poetas de nuestro país. Pero, ¿qué tienen para usted, como para ponerle ese mote de grandes? ¿Qué características encuentran en la escritura de ellos, como para destacarlos? No, no, simplemente la humildad. La humildad y la, digamos, la voluntad de poder dedicarse muy profundamente a la expresión lingüística, a la expresión de las palabras que no es un juego. Es una forma de entrar en nosotros mismos y tratar también de llegar a los demás. Si tuviera que elegir una mujer del mundo, del planeta, ya la nombró a su mujer, pero si tuviera que elegir una mujer... Sí, bueno, la nombraría también a otra amiga que conocí muy cerca, que es Olga Orozco. ¿Y por qué la elige a esa? Porque es una de las representantes de la poesía a niveles, digamos, como se decía en esa época, a niveles de la poesía de vanguardia, del surrealismo, por ejemplo. Una poesía más allá de lo convencional, de las reglas conocidas. Ella hacía rupturas, así, en su lenguaje, inventando formas de expresión, imágenes, conceptos que realmente son admirables y sigo admirándolos cuando tengo la oportunidad de leerlo. Un hecho de coquetería. No le pensaba preguntarle la edad, pero usted dijo, arriba de 95 años, se me ocurre preguntarle esto. ¿Qué quisiera hacer cuando sea grande? ¿Qué legado le gustaría dejar? ¿Qué quisiera hacer cuando vuelvas en línea? No, bueno, yo no pienso en los años. La verdad que los tengo y los tengo cada vez más lejos. Trato de alejarme de ellos, acercarme a mí y acercarme a los demás. Y cuestiones que tengan que ver con la edad que tenga cada uno de nosotros. Y esta otra parte, el legado que le gustaría dejar, ¿cuál sería? Y me gustaría, tal vez, dejar algún verso que pueda ser para los demás una forma de belleza y de profunda humildad. Ninguna actitud, digamos así, de militancia en nada. Simplemente una forma de la mayor humanidad posible. Alberto Luis Ponzo, si apelamos a la memoria, ¿cuál verso podría hacer que se le parezca ahora a la memoria? A la memoria, ¿algún verso, algún poema que tenga ahora que aparezca? No, soy malísimo para recordar lo que escribo. Pero puede ser de otro escritor, ¿alguna frase, algún verso que ahora recuerda? Bueno, este... Por ejemplo, Antonio Porca decía, la poesía une al ser, al ser somos otros. O si no, también palabras como estas. Estoy en el hoy, en el ayer, y en el mañana, en el mañana estuve. Decía Antonio Porca. Alberto Luis Ponzo, ¿está la posibilidad de que también tenga a mano un libro suyo y que nos comparta un texto? ¿Está la posibilidad de que tenga algún libro suyo hoy acá y que compartamos algún texto? Bueno, luego voy a leer algo de un libro nuevo. De una publicación que me entregará en estos días. Vamos a compartir. Sería mi libro número 31, más o menos, creo. Vamos a compartir ese texto. Gracias por acompañarnos. Hola, te agradezco a vos y, bueno, nos vemos. Estamos cerca. Bueno, voy a leer el poema Dejar a un lado. Dejar a un lado el remoto oficio de designar esas letras oscurecidas, existencias habladas por sí mismas, pudriéndose al llegar al labio. Dejar solo un resto absoluto de amor. Y en otro breve texto digo lo siguiente. Una orilla desde los ojos en la espera, orilla de sangre lenta en el asiento elegido para que los encuentren y me nombren por lo que soy. Orilla de mi cuerpo, inclinado y tenso, hasta donde llegan otras miradas por el sonido del mundo. Espero el acontecer en la mañana del silencio. Alberto Luis Ponzo, a sus órdenes. Gracias. Gracias.